Un hombre fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en hecho sucedido en el barrio La Esperanza del municipio de Chimichagua, Cesar, frente a la manzana sede en un lote baldío. La víctima de este crimen fue identificada como Ramiro José Viloria Mejía, de 39 años, de ocupación en oficios varios, el cual fue abordado por sicarios en motocicleta, quienes sin mediar palabra alguna le dispararon en repetidas ocasiones hasta cegarle la vida. Viloria Mejía cayó al suelo bañado en un charco de sangre y en ese instante los pistoleros huyeron de la zona, mientras que la comunidad dio aviso al 123 de la policía sobre lo que había sucedido. Solo en cuestión de minutos llegaron patrullas del cuadrante e hicieron las indagaciones pertinentes para dar con las capturas de los responsables de este crimen que inluta a los moradores del municipio de Chimichagua. De inmediato las autoridades iniciaron las pesquisas, tomaron declaraciones para verificar las identidades y cuál fue el rumbo de los asesinos. Además, el cuerpo del oxiso fue trasladado por peritos judiciales hacia la morgue del municipio del Banco Magdalena. La comunidad del municipio de Chimichagua se encuentra consternada por esta situación debido a los últimos hechos violentos que se han presentado durante la cuarentena.